Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Esa es la parte que quiero que nos detengamos. El anticristo, no tengo ninguna duda, no tengo absolutamente ninguna duda que el anticristo va a usar cada vez que vamos leyendo más, cada vez que vamos mirando más los acontecimientos y las cosas como se van desarrollando en el mundo, nos confirma cada vez más que el anticristo se iba a usar como nunca esta gran herramienta que ha entrado hoy en el mundo y que hay muchos que están preocupados también, que es la inteligencia artificial y que usará esta herramienta para asumir el control total del universo. Estamos, hermanos, estamos entrando en el capítulo final del escenario que nosotros estamos viviendo en este mundo. Estamos en el capítulo final, como estoy diciendo, de este escenario aquí en el mundo. Da la impresión como que de repente la cortina se va a cerrar. De repente la cortina se cerrará. Y es importante que aquellos que tienen ojos vean. En este tiempo es importante que aquellos que tienen ojos vean. Y los que tienen oídos oigan lo que el Espíritu dice o lo que Dios está diciendo. Porque los que tienen sus ojos bien abiertos espiritualmente hablando y sus oídos también preparados de lo que Dios está hablando, se darán cuenta, se darán cuenta ahora que es el tiempo de tener las maletas listas para irnos con el Señor. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de lo que comentamos la vez anterior en el tema anterior. Ya tenemos la iglesia, la iglesia del Señor tiene sus maletas listas, preparadas para salir al encuentro con su Señor. Está lista y preparada, hermanos. Pero como lo dije, estos que están preparados son los que están realmente, hermanos, tienen sus ojos preparados para ver y tienen sus oídos sensibles para oír lo que Dios dice. El que no tenga los ojos sensibles para ver, ni el oído sensible para oír lo que Dios está hablando, no se darán ni cuenta cuando el Señor venga. Y yo creo que aún muchos de ellos piensan que todas las cosas siguen igual que ayer. Y la verdad, hermanos, que para mí por lo menos las cosas no están igual que ayer. Y cuando digo ayer me refiero al día de ayer, al día de ayer. No le hablo de antes de ayer, ni dos años, ni tres años, ni al día de ayer. Porque cada día, cada día, hermanos, que va pasando, la verdad que los cambios son radicales en el mundo entero y que a nosotros nos están dando una prueba, pero fehacientemente clara, hermanos, que nuestro Señor pronto aparecerá. Dijimos, hermanos, que durante este mes va a haber un anuncio donde la NASA va a reconocer los seres extraterrestres. Eso lo dijimos. Lo cual será también este anuncio. De alguna manera, hermanos, estremecerá la fe de muchos cristianos en el mundo. Y tiene también un cumplimiento que ver con las profecías, especialmente con el arrebatamiento. Dentro del reconocimiento de los extraterrestres, también obviamente viene de la mano con el hecho que se va a admitir que los extraterrestres, estos seres que vienen, harán adupciones. Que significa tomar gente y llevársela a su tiempo, para que usted me entienda, llevarla a su tiempo y después regresarla como que nunca pasó nada. Eso es una adupción. Junto con ello, hermanos, nosotros sabemos que tanto el que se reconozca los seres extraterrestres y dándole mucha énfasis a lo que son las adupciones, eso tiene que ver, de alguna manera, hermanos, tiene que ver en forma primaria, querer disminuir lo que Dios hará con tantos creyentes que serán arrebatados. Tendrán el medio para justificar que aquí no ha pasado nada de extraño. Lo único que ha sucedido es que han venido los extraterrestres y se tomaron precisamente, hicieron algunas adupciones en el mundo. Entonces, por ahí va. Junto con ellos también, hermanos, con esta noticia hablábamos que hace su entrada también ya pasando por alto el 5G, que tanto se hablaba del 5G que iba a entrar, al final ni siquiera nos hemos dado cuenta, pasó el 5G, pero están muy interesados en poner en acción el 6G. El 6G tiene que ver, hermanos, ya con incorporar en el cuerpo del ser humano chips digitales o sensores digitales, de tal modo, dicen ellos, para ayudarle a usted en la salud, para controlar que nadie haga algo malo. Y parecerá que todo es bueno, pero la verdad que todo tiene que ver, hermanos, con ir de alguna manera a tener el control total de lo que usted piensa, de lo que usted hace y de dónde usted está. Herramienta que obviamente el Antiquisto la tendrá. Esperamos hoy día sí poder hablar un poquito de eso. Y, hermanos, también se dará gracia a estos seres, hermanos. Hoy día se está hablando de la inteligencia artificial muchísimo y usted sabe que todo lo que abarca esta inteligencia artificial que, entre comillas, es fabulosa, es tremenda, hermanos. Pero se dirá también que gracias a estos seres que han venido fuera de la Tierra, extraterrestres, poco menos que los consideran como seres muy iluminados, que gracias a ellos se les dará mucha importancia a esto y se dirá que gracias a ellos, hermanos, se ha podido adquirir la inteligencia artificial que traerá grandes beneficios al ser humano. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que la Biblia, la palabra de Dios, no reconoce a los seres extraterrestres. No hay escritura alguna que diga que Dios creó seres fuera de la Tierra. No hay argumento para eso. Todo lo contrario, lo que sí la Biblia dice, lo que sí la palabra dice es que Dios creó todo lo que existe. ¿Cómo será posible que se vean esas cosas? Bueno, quiero decirles que los espíritus de demonios harán que esto sea posible, que sea posible. Me cuesta creer que usted y yo veamos eso siempre y cuando estemos en la verdad, pero es posible que ellos se manifiesten y sean visibles, pero eso no quiere decir que sean seres reales, sino que son solamente espíritus de demonios que se están manifestando para tomar el control de todo el mundo, para luego también, hermano, entregarle toda la autoridad al Anticristo para gobernar sobre la Tierra. Todo lo que estamos viendo hoy día y de lo que le vengo conversando hasta aquí, hermano, tiene que ver con una agenda que es realmente una agenda diabólica, que realmente es una agenda diabólica. Y los ejes de esta agenda diabólica parecen muy buenas. ¿Cuáles son los ejes? Según esta agenda diabólica, la agenda 2030, por supuesto, de la que se está hablando hoy día, dice que van a erradicar el hambre. Hablamos de eso, erradicar el hambre. Y la Escritura dice que en estos tiempos del fin habría hambre. Pero ellos dicen que la van a erradicar y el Señor dice, no, habrá hambre. Ellos dicen que la van a erradicar, le vuelvo a decir, pero Dios dijo, habrá hambre. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Amén. Dicen también ellos que van a erradicar la pobreza. Que van a, también, la educación será para todos y gratuita. Y que me gusta siempre lo que le agregan ellos en sus ejes que tienen y dicen que ellos lograrán que la gente, que el mundo, todos sean más felices. Que el mundo será mucho más feliz. Sin duda alguna, cuando usted escucha, y yo le doy esto a ustedes, son mucho más largos, no todos los que ellos dicen que, ya. Pero ninguna de las, ninguna de las estipulaciones que ahí aparecen, hermano, ninguna parte dice de qué manera ellos van a lograr, cómo van a lograr que no existe el hambre. No explican de ninguna manera cómo van a eliminar la pobreza. No explican de qué manera, hermano, se va a lograr que puedan todos tener educación gratis y de qué manera van a lograr que la gente sea, sea más feliz o sea feliz. Yo lo único que sé, que el único que me pone pan en la mesa se llama Jesucristo. El único, hermano, que soluciona nuestros problemas se llama Jesucristo. El único que calma nuestras ansiedades se llama Jesucristo. El único que nos saca a nosotros, si bien es cierto, no nos convierte en ricos, pero que no nos hace vivir como pobres y miserables, el único que nos saca de ahí se llama Jesucristo, hermano, el único. Y el único que mantiene mi corazón feliz y contento es Jesús. Y no hay otra manera. Y la manera que Él usa para que seamos felices es que su espíritu, su espíritu esté en cada uno de nosotros. No hay otra fórmula. El hombre no tiene la capacidad para hacer que el otro ser humano igual a él, él le pueda dar una herramienta para que sea feliz. No tiene, el hombre no la tiene. El único que la tiene es aquel que creó al hombre. Él tiene la herramienta. Y Él dijo, pondré de mi espíritu sobre toda carne. Y es el espíritu de Dios morando en el corazón de cada uno de nosotros. Hermano, el espíritu de Dios tiene múltiples utilidades. Y una de ellas es, hermano, que nosotros vivamos, tengamos paz en el corazón, aun cuando tengamos dificultades. Hace que, hermano, que tengamos gozo en el corazón, aun cuando nos invade mucha pena y mucha angustia, el Espíritu Santo es la herramienta de Dios que tiene para traernos calma. Para traernos calma. Entonces, el hombre no me la puede dar. Entonces, cuando se habla de erradicar el hambre, se habla de erradicar la pobreza, de una educación gratis y que seamos todos felices, ¿quién pudiera estar en contra de eso? Yo recuerdo, hermano, hace más o menos una, yo creo de en hacer por lo menos unas dos décadas ya, porque el tiempo ha pasado rápido, no nos hemos dado cuenta. Pero yo le venía, siempre le decía a ustedes, en las predicaciones y en todo eso, le decía yo, tengamos cuidado, a veces les traía algunas palabras que el mundo comenzó a usar de a poco, y de a poco esas palabritas eran bonitas, muy bonitas, yo se las nombraba a ustedes, y le decía, no se quede usted porque está tan acostumbrado, la mentira siempre inventa, inventa palabras que suenan muy bonitas, pero que no dejan de ser simplemente palabras que no traen ninguna, pero ninguna bendición, ninguna. ¿Se acuerda cuando recién empezó todas estas cosas y se empezó a hablar de mucha tolerancia, de la palabra tolerancia, y que había que ser tolerante? Bueno, ahora ya sabe, la palabra tolerancia quedó por allá, ¿a dónde vamos ahora? ¿En qué parte vamos ahora? Ahora ya la tolerancia quedó ahí atrás, porque ahora hay que permitirlo todo. Le hablé también a ustedes de la homogenización. ¿Qué es lo que era la homogenización? La homogenización consiste en que todos sean iguales, quieren que todos piensen iguales, que todos hablen las mismas cosas, que nadie lleve la contraria en nada, y que todos hagan exactamente lo mismo como ellos quieren. Lo que nosotros estamos viendo con todas estas cosas son pasos que se va dando el mundo, que se va acercando cada vez más hacia la gran tribulación, donde aparecerá precisamente el hombre al cual el mundo le adorará, porque así lo dice la Biblia, que todos le adorarán, lo reconocerán, que no hay ningún otro como él. ¿Quién podrá luchar? ¿Quién podrá luchar? Y le adoraron todos los moradores de la tierra y este es el hombre que tendrá el control total de todas las cosas. Pero hoy se está trabajando para entregarle todas esas herramientas allá. ¿Quiénes son toda esta gente que hablan de erradicar el hambre? ¿Quiénes son todos estos que hablan de erradicar la pobreza? ¿Quiénes son los que dicen que vamos a ser más felices? ¿Quiénes son estos que hablan en manos de la homogenización? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que hablan de la sostenibilidad, que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales o del medio ambiente, que es lo más fácil? ¿Quiénes son los que están involucrados aquí? Resulta que los personajes que están involucrados en todas estas cuestiones son precisamente aquellos que dicen que el ser humano es una plaga y hay que eliminarlo porque hay mucho. El objetivo de la Agenda 2030 también incluye una constitución que sea global. ¿Se da cuenta usted que todo apunta para que después exista solamente una ley? Una manera que el mundo entero, hermano, usted debajo, una constitución que sea global. Obviamente, una globalización impuesta por las organizaciones que hoy día están capturadas totalmente, hermano, lo voy a decir así para no meternos en política, pero lo voy a decir así, que hoy están capturadas por espíritus de demonios porque por todas las cosas que están tratando de introducir, hermano, ninguna de ellas viene del cielo. Todas esas cosas que ellos están tratando de introducir en el mundo va toda contra lo que tiene que ver con la fe cristiana y también, hermano, con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y esto es lo que nosotros estamos viendo hoy día y a esto se junta, a todo esto se junta ahora, hermano, el crecimiento, el crecimiento, cómo se ha crecido la información, el conocimiento, cómo hemos venido adquiriendo, hermano, el conocimiento que está hoy día al alcance de todo el mundo. Hoy nadie pudiera decir hoy día que ignora cosas y al que ignora lo ignora porque quiere, porque está todo a la mano hoy día. Lo que usted quiera saber simplemente escribe qué es lo que es esto y ahí se lo van a explicar con lujo y detalle todo lo que usted quiera saber. Es decir, el mundo hoy día está lleno de conocimiento, pero sin embargo está lleno de conocimiento, pero sin embargo, qué raro, el mundo es más perverso que ayer. El mundo tiene mucha información, mucho conocimiento, pero el mundo sigue siendo más malo que ayer. O sea, no cree usted que debería ser al revés. Si el mundo está lleno de conocimiento, el conocimiento que da, hermano, la capacidad de poder descubrir y entender mejor las cosas, cómo sucede y potencialmente las cosas que son buenas y malas, pero sin embargo, habiendo tanto conocimiento, el mundo es más malo hoy que ayer. Cuando yo era niño, ¿cómo era el mundo? Hermano, hay pero una gran, pero gran diferencia en todo lo que tiene que ver con la mirada del mundo, hermano, con la seguridad para vivir, hermano. Si bien es cierto, a lo mejor no teníamos muchos recursos y tampoco a lo mejor había mucho conocimiento en el mundo. No lo había mucho, había poco conocimiento, pero esos que tenían poco conocimiento allá atrás vivían más en paz, vivían más tranquilos. Hermano, había menos violencia, había menos destrucción, había menos daño al prójimo. Cuando hoy existe tanto conocimiento, sin embargo, lo que más ha aumentado es el mal. Allá atrás había mucha seguridad, había poco conocimiento allá atrás. Sí, había poca información, pero la gente era más sana, era más sana. Hoy día hay mucho conocimiento, hay mucha información, pero sin embargo el mundo es más malo y más perverso. El ser humano, hermano, obviamente debería ser más sabio, pero la Escritura dice que siendo sabio se hicieron necio. Siendo sabio se hicieron necio. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad, dice, cambiaron la verdad por la mentira. Si hoy día nada de lo que, nada, hermano, que sea realmente lo verdadero, hoy día se lo están dando vuelta a ustedes que todo eso es mentira. Todo es mentira, o sea, todo lo que hasta aquí usted ha vivido, todo lo que vivía para atrás, todo eso era mentira. Entonces hoy día hay que cambiar todas esas maneras porque lo de atrás no sirve. Y la verdad, hermano, que eso es lo que dice la Escritura, cambiaron la verdad por la mentira. Pero para un hijo de Dios, para un hijo de Dios, el blanco seguirá siendo blanco. Aún cuando existan poderes y gente que digan, no, que el blanco cambió ahora de color, se ve, se ve a lo mejor como blanco, pero no es blanco, es de otro color. Es, por decirle, darle un ejemplo a usted, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir con todas las cosas. Las cosas seguirán siendo exactamente como fueron. Entonces la inteligencia artificial estará en manos de Satanás, obviamente, y que Satanás la usará como una tecnología para cumplir su agenda, y entre comillas, nada de que viene del diablo, hermano, es bueno. Nada de lo que venga siempre distrae. Satanás siempre, hermano, mete un poquito de verdad con mentira. Siempre. Entonces nada, nada de lo que use Satanás va a ser bueno. Cuando usa la inteligencia artificial, si nosotros la miramos, se ve como una herramienta, pero fabulosa, buena, perfecta. Pero cuando hoy día usted lee a gente que, a mí, gente que a lo mejor tiene mayor conocimiento que nosotros de las cosas que pasan en el mundo, muchos de ellos también están asustados. Y he escuchado a algunos decir por ahí, no debieron haber soltado, dice esto, tan rápido. Sin duda que es una herramienta que viene de Satanás el diablo y que será puesta en manos del anticristo para que éste ahora pueda cumplir su propósito y su agenda. La Escritura dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hermano, hay un futuro inevitable para el mundo, y ese futuro se llama la gran tribulación. Y también hay un futuro para la iglesia, y eso se llama arrebatamiento. ¿Cuál es el futuro suyo? ¿Cuál es el futuro del mundo? Hay una gran diferencia. El futuro de la iglesia no está en la gran tribulación, aunque muchos quieren pasar por la tribulación, y buscan texto para tratar de justificar que vamos a pasar por la gran tribulación, porque no se quieren, hermano, no se quieren ir con el Señor, y porque saben que están faltos, porque muchos de ellos ni siquiera creen en el derramamiento del Espíritu Santo, ni siquiera creen en el nombre de Jesús. Entonces, como no creen en esas cosas, quieren seguir aferrados a este mundo, y quieren irse a la gran tribulación. Pero yo no quiero irme a la gran tribulación, ni quiero que usted vaya a la gran tribulación, quiero que usted y yo nos santifiquemos, y que nos vayamos con el Señor, para que cuando Él venga, salgamos al encuentro con el Señor. Ese es nuestro deseo. Es impresionante cómo se habla del ingreso garantizado, que no es otra cosa, hermano, un ingreso donde, como la inteligencia artificial va a causar tanto daño a la economía, tanto daño a la economía de la familia, me refiero, al desempleo y todas estas cosas. Entonces, ellos pretenden que toda la gente dependa del Estado. Y cuando usted sabe, la Biblia también lo dice, hermano, cuando usted depende de alguien, usted está sujeto a esa persona, está sujeto. Si usted hace algo que a esa persona no le gusta, esa persona le va a cerrar la mano, como usted no quiere que se la cierre, entonces usted va a hacer todo lo que ellos le ordenen. O sea, en resumidas cuentas, hermano, usted tiene una estrategia que también va a funcionar allá en la gran tribulación, porque la escritura dice que el anticristo los tendrá aquí a los que los tiene sometidos, con ingresos garantizados, para que usted me entienda, los tendrá aquí, dice que nadie podrá comprar ni vender. Nadie podrá comprar ni vender, sino sólo el que tiene la marca de la bestia, hermano, en su frente o en su mano derecha. Eso habla de control total. Y también habla esta escritura, Apocalipsis 13, y también Apocalipsis 17, hablan de las siete cabezas. Que nosotros sabemos que las siete cabezas, las siete cabezas representan, proféticamente representaban siete imperios, y que el último imperio es el poder gentil. Y cuando habla de la séptima cabeza, está hablando, la número siete, está hablando precisamente del gobierno del anticristo en la gran tribulación, de siete. Pero también tenemos que entender que el número siete, nosotros sabemos, habla de perfección, habla de sabiduría, de sabiduría. Entonces, también podemos decir que el número siete, que da como las siete cabezas, también podemos decir que está hablando de la plenitud, de la inteligencia, pero no espiritual, y no natural, sino que viene ahora con una tecnología que está siendo usada por encima de lo habitual, con un propósito que no viene de Dios, sino que viene del mismo infierno. La bestia que utilizará esta inteligencia no la va a usar con propósito divino, sino que esta inteligencia la usará para blasfemar de Dios, para, hermanos, hablar contra Dios, y para oponerse y rechazar todo lo que viene de Dios. De hecho, ya están trabajando, yo les hablé días atrás a ustedes, ya están trabajando en tener una sola Biblia hecha por la inteligencia artificial, hecha exclusiva por la inteligencia artificial, y será muy diferente a la que nosotros tenemos, porque esa será una Biblia que unificará toda la fe que existe, y como es hecha por la inteligencia artificial, no habrá nadie, se niegue a aceptar lo que la Biblia dice, lo que esa Biblia dice, porque le dirán, esta está hecha con inteligencia artificial. Pero por eso que el Señor, hasta el día de hoy, hermanos, tenemos que defender esto nosotros, hasta el día de hoy, tenemos que defender que todo el conocimiento que ustedes y yo tenemos no viene simplemente de una Biblia, sino que el conocimiento que nosotros tenemos viene por parte de revelación del Señor, por el Espíritu de Dios, de aquello que está escrito en este libro, que nos dice que es la voz de Dios, hermanos, pero que a través de la revelación, porque esto no es por un conocimiento humano, porque yo tenía con inteligencia humana, y la inteligencia humana es igual a la teología, aquí no tiene teología, acá no hay teología, lo que tenemos acá, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, lo que tenemos aquí es la revelación por el Espíritu de Dios, hablamos sabiduría, dice, no de este mundo, entonces, si no es de este mundo, ¿de dónde es? De Dios, más el hombre espiritual, dice, no entiende las cosas que son de Dios, porque a él le son locuras, y no las puede entender el hombre natural, pero el hombre de Dios, dice, más el Señor le ha dado el Espíritu, para que conozca todas las cosas, de tal manera, hermano, que usará la inteligencia artificial para blasfemar, para oponerse, y para rechazar todo lo que viene de Dios, la Escritura dice, y abrió su boca para hablar blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, para hablar de su tabernáculo, y también de los que moran en el cielo, y nadie os engañe, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, una de las habilidades, como dice aquí la Escritura, que usa el Antiquito, es el engaño, y el engaño del corazón, ¿de quién viene? De Satanás mismo, Satanás es el que engaña, Dios no engaña, Dios no miente, Dios siempre habla la verdad, usted en mi Escritura, usted la conoce, conoceréis la verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad, pero sin embargo, aquí nos dice la Escritura, que Satanás, hermano, o el Antiquito también, toda su habilidad, toda su habilidad, está a través del engaño, créame hermano, nunca había visto, nunca había oído ni visto, no sé si a usted esto le produce algo, ¿no? pero a veces vivimos en el Espíritu del Señor como Lot, cuando decía que estaba abrumado, de ver la nefanda conducta, dice, del pueblo, claro, ver el pecado y todas esas cosas, le produce algo extraño en su piel, y hermano, pero nunca había visto transformar la mentira en verdades, o decir mentira y no colocarse ni siquiera colorado, en mis tiempos por lo menos, nos colocábamos colorados cuando mentíamos, hermano, pero hoy día se miente públicamente, hermano, y como yo le decía, tratan hermano de revertir las cosas, como que la verdad es la mentira, y la mentira es verdad, esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo, entonces todo lo hace con engaño, la Escritura dice, iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, porque la palabra del Señor, usted conoce la palabra del Señor que dice, que el Antiquisto va a ser herido de muerte, y que va a resucitar, ¿cómo va a resucitar? ¿cómo resucita? Usted sabe que el único que tiene poder de resucitar, los muertos es Dios, entonces ahora piensa usted, ¿cómo va a resucitar? ¿qué herramienta lo va a poner en pie? ¿y qué tipo de ser, qué tipo de ser será este, ese tan inteligente, que estando muerto, vuelve a la vida? y es lo único que tiene la capacidad, de volver a la vida, un muerto es Dios, por lo tanto aquí, algo raro hay, ¿verdad? vi una bestia dice, con la cabeza herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra, y la adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? entonces, ¿cómo lo hará? bueno, la inteligencia artificial, lo que persigue, es igualar a Dios, persigue, igualar a Dios, que en poder, y en todo, en todos los demás, entonces, ¿cómo se levanta la bestia? y como dicen aquellos, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? porque le vieron que venció la muerte, como lo venció Jesús, ¿quién podrá luchar con ella, contra ella? y hermano, a lo mejor usted está pensando, que estas cosas van a pasar para allá, bien lejos, hermano, todos los días, un paso más cerca, más cerca, esto está cerca, en cualquier minuto, desaparecemos de acá, por eso yo no estoy haciendo problemas, tanto con aquellos, que no vienen a la iglesia, pero no me generen problemas, a mí tampoco, porque lo único que quiero, es que cuando se den la trompeta, quiero estar libre de culpa, porque ya se lo he dicho a todos ustedes, y quiero irme con el Señor, y se le permitió infundir aliento, a la imagen de la bestia, se le permitió infundir aliento, la bestia crea una imagen, para que todos la adoren, como en los días de Daniel, y se le permitió ahora infundir aliento, a la imagen, o sea la imagen tiene vida, ¿y cómo tiene vida la imagen? ¿cómo puede tener algo inerte, puede tener vida? bueno, la inteligencia artificial le dará vida, y se le permitió infundir aliento, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar, a todo el que no le adorase, y yo le preguntaba a usted, ¿y cómo va a saber el anticristo, si usted, o mejor dicho alguien, no usted, porque usted debiera estar ya en la presencia del Señor, ¿cómo va a saber el anticristo, que alguien no le está adorando? ¿cómo va a saber? la única manera que puede saberlo, es que el anticristo tenga el control de su mente, hoy día existe, una herramienta, para entender el comportamiento de la mente, cuando alguien tiene algún problema, en su cabeza, lo llevan y le hacen un encefalograma, ahora, de acuerdo a los movimientos que tiene, las personas que leen esto, se dan cuenta de qué es lo que está pasando, en la manera de pensar que tiene la persona, porque le están ocurriendo cosas, ellos tienen algunas herramientas que son pequeñas, ahora, pero con la inteligencia artificial, llegan más allá, ahora, usando esta misma herramienta, te están logrando saber, qué es lo que está pensando la persona, qué es lo que va a lograr la persona, entonces, hermano, todo lo que tenemos dentro del cerebro nosotros, y ya con el encefalograma, se logra, hermano, por los movimientos que tiene el cerebro, logra el médico que lee, sabe leer los patrones, sabe qué está pasando, en la cabeza, en el pensamiento de la persona, y sabe qué es lo que está ocurriendo ahí, bueno, más temprano que tarde, hermano, ya ahora se está trabajando, se está trabajando, y a través, ahora, ya se está hablando, que se va a colocar, y hace poquito, escuchaba, le mandé a ustedes un video, a los del triunfo de Chile, no sé si lo escucharon, lo que dice, y este cristiano, que no dan ganas ni de nombrarlo tampoco, porque para qué no va a ser propaganda, este cristiano, ¿cierto? Pero el hombre, el hombre tiene plata, y él tiene relaciones con gente, este hombre viene, de esta reunión, tuvo reunión hace poquito, no hace una semana, con Bill Gates, ¿sabe quién es Bill Gates? Uno de los más ricos del mundo, que mueve también los ejes, del mal en el mundo, más rico, ¿con quién tuvo de la mano? También con George Soros, ¿quién es Soros? Un hombre riquísimo, que también tiene sus tentáculos metidos, en todas partes del mundo, es adaptado con toda esta gente, y llega aquí, y ¿qué es lo que dice? Tenemos que llegar rápido a esto, dice, colocarle sensores, en todas partes del cuerpo, del ser humano, para poder lograr, ojalá con anticipación, ¿usted sabe cómo es? con anticipación, dice, en lograr entender, descubrirle la enfermedad, que pueda tener el ser humano, ¿usted le cree? ¿Usted cree que, bueno, bueno, sí, va a ser para eso, pero no solamente para eso, pues, sí, pues, sí, pues, creemos que sí, va a servir, va a servir para eso, sin duda alguna, pero el objetivo no es ese, pues, el objetivo no es ese, el tener todo, pero eso lo van a lograr, hermanos, lo van a lograr, hermanos, porque lo que ellos pretenden, es conocer, a través de todos esos sensores, en todo nuestro cuerpo, saber dónde está usted, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, qué es lo que dice, porque necesitan saber, en los días del anticristo, el anticristo necesita tener el control absoluto, saber quién la adora, qué piensa, si es contrario o no es contrario, y saber dónde está, para que lo traigan y lo decapiten, inmediatamente, si es que no se arrepiente, es no adorarle a él, porque él obliga a que todos le adoren a él, entonces la herramienta, ya está, hermanos, ya está presente, y yo les contaba a ustedes, les contaba a ustedes, que está entrando en Chile una empresa, que está autorizada internacionalmente, para colocar los neurotransmisores en la cabeza, para leer la mente del ser humano, resulta que este personaje, que usted lo conoce también, que se llama Guido Girard, de un ex senador del país, un ex senador, este personaje, era uno, de los que aplaudía, aplaudía lo del 5G, y aplaudía el avance de la tecnología, si usted lo busca, va a encontrar muchos videos, donde él hablaba del avance de la tecnología, y él estaba muy involucrado en esto, sin embargo, cuando comienza a ocurrir esto, hoy él ya colocó una demanda de protección, aquí en nuestro país, porque él no quiere que le introduzcan la mente, porque no quiere que le lean sus pensamientos, o sea, el hombre sabe lo que está haciendo, y colocó ya una demanda, para asegurarse, que a todos los demás se lo pueden colocar, pero a él no se la deben de colocar, porque no quiere que le lean la mente, hermano, una de las, de la gran lucha, de este tiempo, la gran lucha que habrá, el avance directo, que va a haber, en este último tiempo, va a ser, hermano, el control de la mente, el campo de batalla, ese hermano, es luchar por conseguir, qué es lo que está pensando usted y yo, a través de lo que se llama, los neurotransmisores, que van a ser puestos en las personas, que obviamente van a entrar de manera tan sutil, que le van a decir a usted, así vamos a poder detectar, qué es la enfermedad que a usted le atormenta, y lo vamos a poder curar con inteligencia artificial.